¡Hola gatitos! Yo soy Barbie Karolai Y yo soy Yaya Y el día de hoy va a ser mi asistente ¿De qué va a tratar el video del día de hoy? De hacer bálsamos ¿Y de qué sabores? Sabor chocolate Hershey's y... ¡Pandillas! Así que vamos a ver los ingredientes Y ya que nos pusimos nuestros uniformes Vamos a ver los ingredientes Lo primero que vamos a necesitar es algún bálsamo Tenemos EOS Uno de Body Shop Y uno que es normalito Cualquiera que tú tengas se va a servir También aquí en México venden unos que son minis Que les tienes que meter el dedito para que salgan También se sirven perfecto, ¿ok? Entonces cualquier bálsamo que tú tengas Aceite de olivo O también puedes sustituirlo por aceite de coco Y como el primer bálsamo que vamos a hacer es de palitas Obviamente necesitamos nuestras gomitas Una palita, cucharita de madera, lo que tú tengas Y un recipiente Y claro, tu microondas o tu estufa para hacerlo a baño María, cualquiera de las dos opciones está bien Si eres pequeño, pídele ayuda a tus papás o a algún adulto Y vamos a ver Cómo se hace Ok, lo primero que vamos a hacer es elegir uno de nuestros bálsamos Y quitarle todo el rellenito con una palita Con un palillo Con algo muy chiquitito que entre entre las rejitas Vamos a separar esto en tres partes Nos tiene que quedar la tapa, la rejilla y la base de nuestro bálsamo En el recipiente que pusimos todo nuestro bálsamo Vamos a agregarle una gomita Y un chorrito de aceite de olivo Vamos a ir a nuestro microondas Y lo vamos a poner de 10 en 10 segundos No le pongas más tiempo porque se te puede quemar Si lo haces a baño María Pues va a ser mucho más fácil que tú veas en qué momento está listo Ahora vamos a atornillar nuestra rejilla en nuestra tapa Como si cerraras tu bálsamo normalmente Y vamos a poner nuestra mezcla desde la rejilla que caiga hasta nuestra tapita Asegúrate de que quede bien bien lleno Para nuestro bálsamo de chocolate vamos a hacer lo mismo Quitamos el relleno Limpiamos la rejita Vamos a poner una tabletita de nuestro chocolate Hershey's Nuestro aceite de oliva Y vamos a hacer lo mismo Enrollar nuestra rejita en nuestra tapa Y le vamos a poner nuestra mezcla Como esta me quedó un poco más espesa Le tuve que dar unos buenos golpecitos para que bajara Y vamos a meterla a nuestro refri Por 30 minutos Vamos a ver cómo quedaron nuestros EOS o bálsamos labiales El de chocolate me encantó Porque para nada, para nada, para nada te pinta los labios Eso es muy importante Igual y dices ¿Cómo me voy a poner chocolate en los labios si voy a estar así? No te preocupes Solamente es cuestión de saborcito y de olor No te los va a manchar Y el de panditas huele increíble ¿Para qué te sirve un bálsamo? Para nutrir tus labios Para dejarlos súper suavecitos Y para hacerte más fácil el aplicar un maquillaje Para delinearlos Para poner un lipstick Para que utilices el maquillaje que a ti más te guste Y se te haga más fácil Yo soy Barbie Caroline Espero que te haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente ¡Las amo! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!